Mi marido empezó a hacer mountain bike y un día me invitó a una carrera. Y justo ese día, bueno, era una nocturna en Perico y me caí. Y bueno, después de eso no volví a andar en bici como tres meses. Y pasado el tiempo, bueno, empecé a entrenar con él y me llevó a una carrera en Salta de acá de Amigos del Pedal y ahí me gustó. Y ahí le encontré ese gustito de decir, no sé, la adrenalina, el... Y de ahí empecé a entrenar y desde diciembre del año pasado estoy con un profe, Marcelo Mozano, corriendo para el INER y bueno, y ahora con muchas más ganas, más ánimo, más todo porque, bueno, ya es a otro nivel, digamos, ya es tirando un nivel profesional. Digamos que también es costoso, ¿no? Un deporte en donde tenés que tener una bicicleta profesional. Sí, sí, es un deporte costoso por la bicicleta, la indumentaria, a la vez la cantidad de haters y toda la hidratación, pero es un deporte lindo. Capaz que sí, la colaboración de alguien sería genial, pero igual, si no, de a poco se lo puede hacer y está bueno. Es un deporte lindo, lindo. ¿Cuántas horas entrenás por día? Y generalmente, más o menos, aproximadamente tres horas, los fines de semana a veces un poquito más, capaz que son cinco, depende los entrenamientos que nos dé el profe. Pero se entrena todos los días, no hay descanso, no hay feriado, no hay nada, así que acá se ve la cara de sueño y todo porque es cansancio, pero es, bueno, es como te digo, digamos, uno se cansa durante la semana, pero va a las carreras y la disfruta, así que tiene ahí su recompensa.